Este día se colocó la primera piedra de la rehabilitación del Parque del Trueno en la Colonia San Miguel II, en donde se estarán invirtiendo alrededor de un millón y medio de pesos. El director general de este programa a nivel federal, Silvio Lagos Galindo, estuvo en Cozumel y habló de este proyecto. Bueno, es parte del trabajo que ha venido haciendo la delegación en coordinación con las autoridades municipales y con el gobierno del Estado, escuchando las inquietudes. Este parque en especial, el Trueno, tiene una característica de tener dos colonias, San Miguel I y San Miguel II, en donde estoy seguro que con la remodelación del parque y la renovación del parque vamos a tener un impacto directo en la vida de los jóvenes y va obviamente a traer beneficios en todo sentido, en la participación de la gente, a disminuir los índices de actos no correctos de los jóvenes que pudieran pensarlo y sobre todo referendar el compromiso del secretario Jorge Carlos Ramírez Marín a Quintana Roo, en donde la instrucción que he recibido de parte de él, como resultado de los análisis que ha realizado con el delegado de las condiciones de ese dato y especialmente el programa de rescate de espacios públicos, de poner más énfasis en la consolidación y en las mejoras del Estado en coordinación con el gobernador Roberto Borges. El entrevistado dijo que el techo financiero de este programa para Quintana Roo es de 21 millones de pesos. En este caso la inversión, el techo del Estado es de 21 millones, el cual estamos casi completos, en este caso la inversión de este espacio es de un millón, millón y medio, el parque tiene una inversión de dos millones cien mil pesos más o menos y estoy seguro que este junto con otros espacios más que vamos a estar rehabilitando en esta isla nos va a dar un impacto muy importante para beneficio de todos los habitantes. Por su parte, el delegado de la CEDATO en Quintana Roo, Cácero Ramírez García, también dio detalles de esta obra que permitirá a la gente de esta colonia tener mejores espacios de convivencia. Bueno, es fundamental, como lo decía nuestro director general de rescate de espacios públicos, la importancia deriva en que este espacio que estaba olvidado y que posiblemente era utilizado para actos no adecuados, vamos a llamarle de los jóvenes, hoy tienen un espacio de convivencia, no sólo para los propios jóvenes, sino para las familias, que eso es lo más importante, las familias de alrededor tienen que apropiarse de este parque para que puedan disfrutarlo, convivir con los hijos, jóvenes y niños. Y eso es lo que quiere el presidente Enrique Peña Nieto, precisamente como un medio también para evitar la violencia y la delincuencia. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.